Muy buenas a todos, soy GranitGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de The Sound of the Sim, GranCross Y en el día de hoy chicos, como habéis visto en el título y en la miniatura, os traigo lo que vendría siendo el tirar o no al nuevo banner que ha llegado a la global de Elidiosa Y que ha llegado por supuesto, aparte de con Elidiosa, con los Tobain, vale chicos, si se me da tiempo vamos a analizar al cerdo, vale, a Hawk Pero si no, no, en teoría vamos con lo que vendría siendo primero a Elizabeth y a Meliodas, vale Antes de entrar en materia con lo que vendría siendo los personajes, me encantaría que dejaseis un pedazo de like, una pedazo de suscripción si aún no lo estás Que siempre se agradece y apoye tanto a mi como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos Y deciros, vamos a comentar un poquito por encima el banner, no, si es igual, igual, exacto, como es en la JP, porque yo todavía no lo he visto, vale Si es igual como en la JP, tiene que estar Aceding Azul, Derriere y Roja, la Derriere y Roja, eh, Roja, ojito Eh, Elostobain, Elidiosa también, evidentemente Debería de estar Gloxinia, pero Gloxinia no puede estar porque todavía no ha salido previamente un banner No sé a qué esperan, no sé cuándo van a meter el banner de Gloxinia, vale Eh, Estarosa Rojo también debería de estar Mono, Lilia, Valenti, Scanor Verde, King Rojo Eh, un montón de personajes, vale, una absoluta burrada de banner El Meliodas Demon Azul Una brutalidad de banner, un banner muy tocho y muy bueno Eh, es, mmm, prácticamente bastante parecido a lo que vendría siendo el demon, perdón El de Meliodas Lostobain, vale, pero mejor todavía porque trae dos personajes de festival y tal Y, mmm, y vale Antes que nada, antes de empezar a analizar personajes y todo ese rollo No sé si debería decirlo al final o no Pero os digo ya, que si queréis al King de las Alitas Eh, no le deis mucha caña a este banner, no tiréis mucho Os voy a analizar cada personaje, vale, evidentemente Pero si queréis al King de las Alitas Ahora vamos a hablar un poquito de cuándo puede llegar Aunque eso también lo subiré en otro vídeo aparte Porque evidentemente no todo el mundo se va a enterar Y aparte hablaré más extensamente de ese King de las Alitas De ese King de festival, vale Y el primer, la primera habilidad de lo que vendría siendo elidiosa es en español Que haya luz, no sé cómo lo habrán puesto en el juego Y lo que vendría siendo en inglés Let there be light, vale Que lo que hace es que inflige un daño equivalente al 200% De la ataque a un enemigo, vale, single target de estabilidad Y luego a rank 2 cancela postura sobre un enemigo E inflige un daño equivalente al 200%, eso es lo mismo Y también aturde, vale Ya sabéis que hay muy pocos, muy 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 pocos personajes que aturden en el juego A ver, metieron a Camila la semana pasada Que Camila también aturde a level 2 creo que era Y a level 3 evidentemente Pero que eso, también tenemos a elidiosa ahora, ¿no? Que siempre nos dicen Oye, aturde a tal X misión, ¿no? Y al final tenemos que hacerlo con el ataque A lo mejor, como yo me he visto muchas ocasiones De hacerlo con el ataque, de lo que vendría siendo Meliodas y Dian combinados Ese movimiento definitivo que normalmente suele matar Pues claro, si mata no te cuenta como que has aturdido, ¿no? Y esto al fin y al cabo está muy bien Luego también lo mismo de a level 3 También aturde Y un daño de un 250% a un enemigo, ¿no? Luego tenemos lo que vendría siendo la barrera Que dice Diosa bendiga Que eso creo que está mal traducido aquí, ¿no? God bless Que, bueno, sí, en verdad, más o menos, ¿no? Dice que crea una barrera Evidentemente este es el escudo tan guarro y tan cerdo Que va a dar de qué hablar Lo que vendría siendo el PvP Va a ser una asquerosidad Elidiosa en el PvP, ya os lo digo Va a ser una asquerosa Vamos, es que va a ser Lo más guarro que habéis visto Mira que se puede ver cosas guarras en el PvP No, esto sí que es guarro Crea una barrera alrededor de todos los aliados Equivalente al 150% del ataque durante un turno, ¿no? Es decir, que si te hacen Que crean una barrera de Por decirlo así De una defensa de un 150% de daño Que le pueden llegar a hacer a esa barrera, ¿no? No sé si me habréis entendido Es decir Que si le pegan un 150% de daño a la barrera Pues la quitan, ¿no? Porque dice que crea una barrera alrededor de todos los aliados Equivalente al 150% del ataque durante un turno Creo que me habéis entendido Yo creo que sí Que se entiende que cuando te pegan un daño Un 150% a la barrera En este caso A la de level rank 1, ¿vale? Pues te la quitan Y dice Cuando es atacado No se aplicará ningún efecto de daño adicional Y excluye la ruptura, ¿vale? Que la ruptura es por 2 de damage A enemigos buffeados y tal O algo así era No me acuerdo muy bien Y ahora Luego tenemos lo que vendría siendo De todos modos No sé si lo estáis viendo Estoy pulsando aquí Y aparece arriba lo que más o menos es Y luego tenemos a rank 2, ¿vale? La habilidad a rank 2 Que dice Crea una barrera alrededor de todos los aliados Equivalente al 200% del ataque Durante un turno ¿Vale? Esta en lugar de 150 Pues 200, ¿no? Dice Cuando es atacado No se aplicará ningún efecto de daño adicional Y excluye ruptura, ¿no? Por 2 de damage Aguant Buffed enemies ¿Vale? Luego tenemos lo que vendría siendo Crea una barrera A level 3 Alrededor de todos los aliados Equivalente al 300% Del ataque durante dos turnos Imaginaos Vaya Vaya asquerosidad está A rank 3 O sea, te lo subo un 100% más Y encima un turno más ¿Sabes? Como madre mía Es que yo vengo de verla En JP A esta señora Y por eso Sé lo que digo En cuanto a que es una guarrada En PvP Cuando es atacado No se aplicará ningún efecto de daño adicional Y sigue excluyendo la ruptura ¿No? Que Como yo os he dicho antes ¿No? La ruptura Supongo que todo el mundo Sabrá que es lo que es ¿No? Y si alguien no sabe que es la ruptura Que me lo diga aquí abajo en los comentarios Que me diga Oye Grenin Game O Grenin Como queráis llamarme No se que es la ruptura Me puedes decir que es y tal Yo os lo digo Encantado ¿Vale? Tenemos lo que vendría siendo luego Patrón de diosa O lo que vendría siendo God de Spatter Que lo que hace es que Curo la vida de todos los aliados Igual al 30% De la vida máxima Y refleja el 40% De daño recibido Y cura el 50% Del daño reflejado Durante dos turnos ¿Vale? Es decir Primero nos curamos un 30% De vida máximo Evidentemente Si le subimos la ulti Pues Creo que podría llegar A curar hasta un 70% Refleja el 40% Del daño recibido Durante dos turnos Así que hay que tener cuidado Porque si nosotros Atacamos a una elidiosa Cuando ha hecho eso Podemos llegar a morir Incluso después de que haya hecho eso Así que es cuidado Y cura el 50% Del daño Reflejado Durante dos turnos Está muy Pero que muy bien ¿Vale? Luego tenemos lo que vendría siendo Abrazo de la diosa Que es muy interesante O Godes En brazo Que está bastante Pero que bastante bien ¿Vale? Que dice Si un aliado va a morir Recupera la vida Por la cantidad De antes De la muerte Y revive al héroe Una vez Solo se puede Evidentemente Solo se aplica Una vez En la batalla Y por ejemplo Imaginaos Un escanor Con la ulti Os hace one shot A lo que vendría siendo Un Meli Lost Bane ¿Vale? Y ese Meli Lost Bane Tiene toda la vida completa O se ha hecho Un one shot ¿Vale? Pues ese Meli Lost Bane Revive con toda la vida completa Ahora si ese Meli Tenía un 20% de vida ¿Vale? Un 20% de vida Y viene un escanor Otro escanor ¿Vale? Por poner Y le hace Cruel San ¿Vale? Y mata a ese Meli Con un 20% de vida El Meli revive Pero con un 20% de vida No se si me habréis entendido Yo creo que es bastante fácil Y sencillo de entender ¿No? Luego tenemos a Lost Bane ¿Quién no conoce A este señorito de aquí? A este señor que ha dado Tanto de que hablar Tanto por culo En el PvP O sea No me digáis que no La madre que me parió Dice Impacto de la edición Division Impact Que lo que hace es que Evidente Todo el mundo conoce a Lost Bane Que no conoce a Dios Inflige daño equivalente Al 240% De ataque a un enemigo Luego un daño de 300% Y luego un daño de 500% ¿Vale? Y llena dos orbes Del De movimiento definitivo Y en el otro En el rank 2 Llena un Un orbe de movimiento definitivo ¿No? Luego tenemos lo de Triple Avatar O lo de Avatar triple ¿No? Triple avatar Que es lo mismo Que lo que hace es que Inflige un daño de carga Equivalente al 130% Luego a 195% Y luego a 325% Y da a todos los aliados Y luego lo que vendría siendo La habilidad de Lost Bane Esto está muy guay Y dice Inflige un daño de técnica secreta Equivalente al 300% De ataque a todos los enemigos El daño infligido Será efectivo Contra todos los atributos Cuantas más cartas De Lost Bane De esta de aquí Que ataca en área Y también de esta ¿Vale? Tanto de esta como de esta De las que ataca en áreas Como de las que no tengáis En el mazo de carta Básicamente Cuando tiráis la ulti Si dejáis Un mazo entero De cartas De Lost Bane Es que one shoteáis Matáis a todos Reventáis a todo el mundo De un golpe Prácticamente ¿Vale? Y aquí están las skins De Lost Bane Y tal ¿No? Y de las armas también Y del pelito también ¿Vale? Y tenemos obviamente La habilidad Lo que le hace un personaje Tantocho ¿No? A Lost Bane ¿No? Que lo que hace es que Rebate ¿No? Que reembolso Dice aquí en español Que aumenta los rangos De habilidad del héroe Si el héroe recibe Un daño crítico En el turno de los enemigos Es decir Si a Lost Bane Le pega un crítico Las habilidades Tanto de esta Si está a level 1 Sube a level 2 Y a level 3 Si le pegan otra vez Y así ¿No? Lo mismo con esta Y tal ¿Vale? Todo el mundo conoce A Lost Bane Todo el mundo que Haya jugado ya el PvP Se ha enfrentado a Lost Bane Y si eres nuevo Pues vas a sufrir Con Lost Bane Bueno ahora vas a sufrir El doble con Lost Bane Y Elidiosa ¿No? Pero que al caso ¿No? A lo que voy Tirar o no a este banner ¿No? Esa es la cuestión Sinceramente Si eres un jugador de PvP Dale Dale ¿Vale? Saca por lo menos Una Elidiosa Saca por lo menos Una Elidiosa Va a ser vomitivo También lo que vendría Siendo todo el tema Del PvP ¿Vale? Que aunque tengas A Lost Bane ¿Vale? Si tienes a Lost Bane Pues bien Vale algo puedes hacer Pero si no Esto es un poco jodido ¿No? Porque Elisabesu Ya os digo Con el escudo y tal Bueno con el escudo Como ya os digo El escudo ese Se lo podéis quitar Con el de Lost Bane ¿Vale? Si llegamos hasta tal extremo ¿No? De hecho podéis quitarle El escudo Y haciendo la de Que no tenga un King Y no tenga Que no tenga un King O no tenga una Lilia Que lo que vendría siendo Que le haga Que le quita el estado De De estar mal ¿Vale? De De estar Estuneada ¿Vale? Puedes Puedes hacer Con tu propia Elidiosa Le haces lo que vendría siendo Esta carta ¿Vale? Lo de Le haces lo de Let there be light ¿Vale? Le haces esto Estuneas a la otra Elidiosa Y Porque previamente Le has quitado el escudo Con este Lost Bane Y ya por lo menos Esa Elidiosa En el siguiente turno Por lo menos No te enfrentas a ella O no te hace nada ¿Vale? Algo es algo Y esta Si tienes a la parejita Has triunfado A la parejita de Lost Bane Y Elizabeth Has triunfado Tío Has triunfado No te lo voy a negar ¿Vale? Pero si no Estás jodido Si no Estás jodido Tío Estás jodido ¿Qué se le va a hacer? A ver Si tienes a Lost Bane Por lo menos No estás tan jodido ¿No? Pero bueno Que Elizabeth Vale chicos Si vais a sacarla Si vais a ir a por ella Si o si ¿Vale? Los que vayan a por ella Si o si Con que saquéis Una ya basta ¿Vale? No intentéis sacar Más dupes Porque lo que os va a hacer Es que como ya os he dicho Su ve lo que vendría siendo El movimiento definitivo Que lo que hace Es que va a curar más Y todo ese rollo Pero Elizabeth No es como los Bane Elizabeth no va a one shotear Elizabeth es un personaje Más supor que otra cosa Y al que Al que le hacen falta A los dupes Es a este cerdo ¿Vale? Al final no Hablando de cerdo No nos ha dado Tiempo a analizar a este Pero que bueno Que en fin y al cabo Ya estáis viendo ¿No? No tiene mucho ¿No? De todos modos Si no lo analizaré En otro vídeo O haré un análisis Exhaustivo y exclusivo Para Hawk ¿Qué os parece? ¿Queréis un análisis Solo de Hawk? Decídmelo aquí abajo En los comentarios Porque puede estar gracioso Y bastante curioso Y sin más chicos El banner está muy roto Evidentemente Está de Rieri Supongo que está de Rieri Básicamente Estarán muchos personajes rotos Evidentemente Es un banner de festival Es un banner bastante top Pero ya os digo Yo le daría por lo menos Alguna que otra multi Por lo menos Tres multis O si Mínimo le daría tres multis O Si tienes pocas piedras Pues alguna tirale La de respetito mínimo La de respetito mínimo Le tiraría yo ¿Vale? Y si No Si queréis ahorrar Para el King de Festival Pues esperad dos meses O uno Que seguramente salga Dentro de dos meses O así Y no tiréis Y esperad ¿Vale chicos? Y sin más Este sería el tirar o no ¿Vale? No hay que tirarle Mucho a este banner Si queréis al King Si queréis a la Elidiosa Con sacarla A uno Ya está Si vais a por los Vayne Y queréis sacarle Dupes a tope A full Pues adelante A por el banner a tope Que también puede salir Personajes muy top Y sin más Yo creo que ya os he aclarado Un poco las dudas Si tenéis cualquier tipo de dudas En ese tirar o no Coméntame lo que abajo En los comentarios Si crees que se me ha pasado algo Lo que sea Dímelo aquí abajo En los comentarios Yo te respondo De verdad que a mi no me importa Responderte Me encanta aclarar Y solucionar dudas De verdad que si Por cierto Que si no has entendido Lo de ruptura Yo te lo explico Aquí abajo en los comentarios Y sin más ¿Vale? Que eso Cualquier duda Aquí abajo en los comentarios Nada Yo creo que Tampoco es un banner Para que Es que ya lo he comentado No me quiero repetir ¿Vale? ¿Quieres sacar a Elidiosa? Aunque saques una Ya está bien ¿Quieres sacar a los Vayne Con muchos dupes? Tira toda Tira la casa por la ventana ¿Quieres esperar a King? O sea ¿Quieres tener a King Y tal A 6 de 6 o lo que sea Cuando venga El King de Festival Que va a estar también Elidiosa Y Milidad los Vayne Pues ahorra Hasta dentro de dos meses O así Que te van a dar Tras tras por detrás En el PvP Ya te digo Así que si juegas PvP Lo más recomendable Es tirar al banner Por Elidiosa y tal Pero bueno chicos Y además Conseguís dupes De muchos personajes Y etcétera Al final Al fin y al cabo Los banners de festival Siempre acaban rentando ¿No? Sin más chicos Ahora si que si Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Y siempre se agradece Apoyar tanto a mi como al canal Podéis seguirme en mis redes sociales ArroaGrenningGay Tanto en Twitter Como en Instagram Y Twitch Ya hablaremos de Twitch Y haremos directitos Cuando podamos ¿Vale chicos? Y sin más Ahora si que si Por cierto Comentadme aquí abajo Si os gustaría Que hiciera directitos Y sin más chicos Ahora si que si Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Que siempre se agradece Apoyar tanto a mi como al canal Y una suscripción sobre todo ¿Vale? Que me apoya muchísimo Y me encantaría Intentar llegar por lo menos A los 2000 antes de año Me encantaría Antes de que termine el año Y sin más Ahora si que chicos Ahora si que si chicos Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo De The Seven Del Cin Gran Cross Adiós